¿Cuál es su pregunta, doctora? ¿Cree posible que usted tenga algo que ocultar? Mentirles a todos. Fingir ser alguien que no es. Arriesgar su vida diariamente. No hay glamour. Ni relojes que explotan. Pienso que hay un tipo de agente. El demente. Perdimos un agente. Tiene que buscarlo. Y tráigalo aquí. A cualquier costo, vuélvanlo invisible. La CIA nos envía al mundo para comportarnos de las formas... ...más insanas. Desviadas. Y peligrosas. Tenía una relación a la que le puse fin por mi misión. ¿Estás en Londres? Sí. ¿También yo? Ella no está en el juego. Si estás en el juego, nadie debe saberlo. Trabajaste encubierto por años. Eso afecta a las personas. Esto es la agencia. ¡Nada es personal! Jamás creí que te vería de nuevo. Solo desapareciste. No intenta ayudarme, doctora. Le preocupa que hubiera recuperado la cordura. Toda nada. Toda nada. No intento ayudarte. ¡No! Toda nada. Gracias por ver el video.